El área 2 de salud y la empresa que gestiona los residuos del Hospital de Santa Lucía han celebrado hoy el Día Mundial del Medio Ambiente. Lo han hecho repartiendo mil plantas e informando sobre la importancia de cuidar nuestro entorno. Una, dos, tres, hasta mil plantas. Macetas que hoy se han repartido en el Hospital de Santa Lucía. Un pequeño gesto de la empresa Limcamar, encargada de la gestión de los residuos del centro hospitalario, para concienciar a la ciudadanía de que el cuidado del medio ambiente es esencial para garantizar el futuro del ecosistema. Diariamente recogen 15 toneladas de residuos en el Hospital de Santa Lucía que entregan a gestores medioambientales. Hay una parte de residuos que son todos los propios sanitarios, que lleva un reciclado independiente y que gestiona también a través del Servicio Murciano de Salud, se gestiona también ese tipo de residuos. Pero luego genera toda una cantidad de residuos importante. Por aquí pasa al final mucha gente y se gestionan desde restos sólidos, desde envases, desde vidrio y demás se gestionan muy abundantes. Muchos de los envases de medicamentos y demás son vidrios. Un cuidado del medio ambiente que conocen muy bien los más pequeños. Con sus dibujos han lanzado mensajes de auxilio para no seguir destruyendo la riqueza medioambiental que nos rodea. En sus dibujos colocan un gotero al globo terráqueo para darle vida que nuestros árboles, que nuestros mares, que nuestra vegetación, que la atmósfera esté limpia y cómo ellos desde su inocencia, pues dan, nos recomiendan qué es lo que tenemos que hacer. Unos lo hacen de una manera dibujando, pero otros también es que incluso escriben y dan consejos de cómo mejorar la vegetación, cómo cuidar el agua, cómo no tirar basura. Concurso de dibujo en el que han participado los niños hospitalizados en el Santa Lucía y los hijos de los trabajadores, que se ha unido a un certamen de fotografía en el que la naturaleza y el gorguel han sido el mejor reclamo. Es el segundo año que el Hospital de Santa Lucía celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, un pequeño gesto para concienciar de que el respeto medioambiental es esencial para el futuro desarrollo.